Amado Dios, hoy nos postramos delante de Ti, dando gracias por nuestra vida y por cada una de las bendiciones que a diario nos das. Gracias por tu amor y tu misericordia hacia la humanidad. Gracias por estar siempre dispuesto a escuchar nuestra oración. Es esa misma disposición la que nosotros queremos tener. Siempre dispuestos a escuchar tu voz, siempre dispuestos a hacer tu voluntad, a decir amén a lo que Tú nos mandes hacer. Pone nosotros un corazón dispuesto a servirte, a decir, heme aquí, a nunca poner excusas, a saber detectar que es Tu voz la que habla y que a Tu mandato siempre estemos dispuestos a obedecer. Siempre dispuestas, Señor, siempre dispuestas a amar, a perdonar, a no guardar rencor. Siempre dispuestas a extender nuestra mano, a buscar la reconciliación, a comenzar de nuevo. Siempre dispuestas a ser fieles, a escuchar con el corazón, a atender a nuestros hijos y a consagrar nuestra familia para ti. Siempre dispuestas para todo lo bueno, para todo lo que te haga sentir orgulloso, para todo lo que sea de bendición para los demás. Siempre dispuestas porque sabemos que si nosotras estamos siempre a Tu disposición, Tú siempre estarás dispuesto a responder nuestra oración, a atender nuestra necesidad y a suplir inclusive los deseos del corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos hoy, pon en nosotros un corazón dispuesto, solo para Ti. Amén. Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 9 dice así, Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Versión nueva traducción viviente.